qué tal amigos bienvenidos de nuevo aquí a su canal pues tenemos las noticias de la semana una semana muy interesante porque no hubo tanta acción como esperábamos pero pues ya es el release de nueva capena ya llevamos una semana con ellos los precios se están ajustando vende lo que tienes porque está bajando mucho de precio y pues bueno que salió bueno comenzamos con los movimientos de precio que vamos a ver unos interesantísimos lo que vienes en los bols we heavyweights esta carta de mordintight subió a 3 dólares con 60 bueno subió más subió más aquí esta mía 672 pero la gente está pagando 311 siempre y lo he dicho yo creo que ya más de 12 veces no te cheques en regular checate en market si entonces volvió heavyweight subió por el simple motivo de el bim town bullies el comandante del deck john que te deja poner que todo el cementerio bajo el control de los oponentes y pues si le das esto tú buscas una creatura de cada oponente también menos a que le pusiste este gigante es muy casual esta carta si quieres ganar con el bimton bullies tienes leveller tienes el calver demon existen otras cosas leveller es la mejor opción pues si es interesante esta carta pero pues nunca ha sido algo guau así que mejor aprovecha y vende tus copias además de que es una carta que puede ser reimpresa muy fácilmente en productos suplementarios aunque no ha tenido ninguna reimpresión así que pues bueno además de eso pues tenemos bonkers ya subiendo un poquito la versión showcase que la que menos impresiones tiene casi nula tú ves en la piñata aquí está subiendo el precio una muy buena carta probablemente sea reimpresa en commander of the legends 2 la venganza de salazar así que pues si hay que seguirle la pista del y dispute sigue subiendo 6 dólares por una común oigan 6 dólares por una común ahí tengo varias tengo como 15 pues nadie me las pide pero que también yo no las pongo la venta pero es que de juego en pauper pioneer estándar lo he visto en moderno a veces o sea es una mega carta es la carta más importante de dungeons si adventure in the for golden rings es la carta más importante y pues bueno billetes así que aprovecha y de aquí pues algunas cartas de no que apenas están ajustando algunas subiendo algunas bajando sobre todo en los pre construidos pero por ejemplo lo que más subió esta semana fue deca que lo vimos la semana pasada y te dije que iba a seguir subiendo es una carta con buen uso pero pues hasta ahí te recomiendo que compres el per construido y de ahí vendas tus copias aprovecha eso el caballero of thorns subió y es por el nuevo de de pioneer mono verde devoción está muy interesante porque usa a carne esto lo discutimos en el stream de ayer usar a cara en el gran creador este para traerse balas de plata del banquillo como golos como lo que viene siendo meteor golem el sol inmortal imagínate o sea esto puede tener muchos dex sky sobering pitting needle la jaula para dex de winota la estatua del dios faraón ese cachero o sea está muy interesante este deck y hasta eso es en cierta medida económico porque lo más caro pues son los caminantes verdad y por ejemplo vivió en arbor ranger pues si está interesante porque te permite buscar acá pero pues bueno ya es de de el testeo verdad pero todo esto está bien barato si un elemento de nice agua el willow estamos de festival esta cosa la visto en 50 centavos el beach mystic ya no va a ver o sea muy buen deck en lo pesado son las nictos obviamente pero vale la pena testear este de que vale la pena yo creo que este va a ser mi próximo deck de pionier porque si está muy interesante inmortal phoenix por y commander de fénix pero su precio se debe a que pues es muy difícil de ver ya que es un producto este venía en el deck boulder toolkits no equivoco así que por eso casi no se ve pero es malísimo esta carta así que no vale la pena de acá fíjate lo interesante la versión fular de de acá está en 7 con 13 centavos la versión normal está en 12 pues prefiero comprar esta no hasta ser más cool guío de ranger ranger perdón interesante para las cartas con gold yo no soy fan yo sé que hay suscriptores que me han dicho es que debe de apreciar gold hay no soy fan pero puedo entender y esta carta si es interesante si es interesante porque pues hacer múltiples landfall pues si ayuda pero no es de un solo uso así que pues sendex gruel está bien o se lee o lo que viene siendo naya y un gol patrón pues carta vieja de contadores de toque pues hay una carta del perry que por contadores es malísima véndela véndela porque es un es una carta lista de reservas y pero es mala no todas las cartas de lista de reservas son buenas y de hecho hasta las duales han bajado de precio hasta el black lotus ha bajado de precio en ciertos momentos clip for power subió ok security ways también el ángel este es muy interesante porque no tiene reimpresiones es útil y es llamativo el soul bone es bueno goblanc este en común de six haven también es cotizada el juego objetivo descarta dos exilias todas las cartas de los cementerios de ese jugador es una carta muy buena que ve juego en pionier estándar entonces incluso en una vez se cuela muy buena carta muy buena carta usualmente veíamos poquitas incomunas de calidad y ahorita estamos viendo más y más es la primera carta este que el juego objetivo descarta dos este que vale más de dos dólares en mucho tiempo y se debe a que exila las cartas del cementerio también con piso de snook subiendo un poquito pop el stitcher también un poco aquí ya va subiendo poco poco a poquito pero por ejemplo lo que viene siendo en el lado negativo tenemos muchas cosas de nueva capena y muchas por aquí las puedes ver todas 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 las cosas pular cosas normales se están ajustando los precios este lunes o sea el día de mañana se va a poner fea la cosa porque se van a ajustar los precios de muchas tiendas y no te va a gustar así que si usas a star city games como la biblia de tus precios vende hoy todo lo que puedas porque mañana no te va a gustar lo único que te recomiendo que cuides es a ovni xilis hay mucha plática de que es la carta más boston más jugada más abuzona de nueva capena no lo dudo lo comentamos en él como dice en el review comentamos muy buenas cosas de él y omni xilis se puede convertir en el nuevo oco hay gente que ya está pidiendo su baneo así que toma eso en cuenta tomas en cuenta así pasando a la noticia es una muy interesante realmente vuelve si el msrp en double master 2022 para los que no saben lo que es el msrp significa manufacturer suggested retail price es un listado de precios que te dice la compañía a cuánto debes de vender en promedio un producto digamos digamos por ejemplo este digamos por ejemplo esta cajita que la puedo vender en 20 dólares verdad esto es un 5 dólares no vale ahí pero este que eso lo puedes vender en 20 dólares puedes venderlo más o menos pero la gente lo usaba como base así que pues está interesante sería bueno que volviera sí para establecer límites hay tiendas que abusan de sus precios pero es que hay que entender que a veces las tiendas suben de precios sus productos o los tienen muy elevados porque la zona donde trabajan cuesta mucho recordemos que las tiendas pagan renta este pagan luz pagan teléfono pagan internet pagan sueldos este pagan todavía impuestos de transporte gasolina entonces a veces una caja que tú ves en amazon en 90 dólares tú la ves ahí en tu tienda en 120 dólares o más entonces hay que entender a veces pero también algunas tiendas lo usan como abuso así que hay que checar todo eso en mi opinión del msrp si es que vuelve sería interesante pero pues ya tenemos más de creo que dos años sin esto y pues las cosas siguen igual así que no no ayudó y que vuelva no creo que cambien así que bueno sobre todo con el aumento de precios a veces me gusta en mi canal me la suda a veces me gusta ver y compartir algunos fanart este es un fanart de marit lage es que hay gente con mucho talento y en red y te encuentras muchos ilustradores incluso algunos haciendo tipo proxys y como que dando ideas para secret layers pero este de marit lage está muy bien está muy bien una cosita muy interesante yo sé que soy conocido porque digo muchas cosas de wizard of the coast sobre todo este todo lo malo que hace este muchas veces exhibiendo las porquerías que hace wizard latinoamérica este la corrupción y todo eso ya te la sabes para qué explico más tan fácil métete a cualquier red social y pregunta verdad como esos este streamers con un viewer que realmente tiene no tienen seguidores ni nada y les dan cuentas llenas solamente porque son amigos de allá verdad pero bueno no me quiero meter en eso este así como critico este mostrando eso también hay que denotar lo bueno y wizard of the coast esto es de eeuu ayudó una persona que perdió toda su colección en un incendio la esposa se contactó con wizards y le mandaron esto me puedo poner como mala persona y criticar ahí le mandaron el más feo ahí no le pudieron le enviaron algo y con eso basta con eso basta este le enviaron cuatro boosters promo de insta midnight count le enviaron el deck un portadeck de jirin acudo pues si este no se vendió nunca bueno a lo que voy es el servicio de atención de clientes de wizard of the coast de eeuu usualmente es muy bueno así que si hay algún problema con tu orden con lo que viene siendo algún secret leer este lo que viene siendo tu deck vino con problemas no te hacían cartas contactas a la compañía de hecho aquí en la ciudad hace uff como seis años a un jugador ya ver veterano les compró unos boosters y no venían este raras ni míticas en los boosters entonces y venía la caja sellada desde desde el distribuidor entonces se contactó y le mandaron este los los booster de nuevo lo cual estuvo muy bien entonces te digo hay que reconocer lo bueno verdad hay que reconocer así que pues bueno si hay algún problema con tu producto mándalo sobre todo a wizard of the coast de eeuu ellos si te atienden en magic online tenemos nuevas versiones no significa que estas versiones vayan a salir en 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 físico sobre todo porque tenemos una dual aquí plató pero lo que dicen esto historia venalia mission mortals wind o abadon estos pueden ser impresos en algún secret leer o que salga alguna versión en double masters verdad double masters 2 las dos torres se me están acabando los nombres de las secuelas que se van a hacer estos chistes malos pero esto sí puede salir por ejemplo un double master 2 que venga un una bonus sheet donde tengan cartas en arte viejo no me sorprendería entonces y history venalia mission mortals winds of abadon con nuevo arte también even main sensor aunque éste ya había salido este con lo que viene siendo una promoción de wizards lo que viene siendo citadela de bolas también había salido y pero el sol verde este me integra mucho porque está muy caro y puede ser impreso en double master 2 este el retorno del rey ya se me se me olvidan ya se me acaban los nombres de secuelas y escuelas pues ya también ahí ragaban sería interesante reimpresión no lo dudo en double master 2 dudo que salga ragaban dudo porque este imagino que salga en double master 3 este prisionero de escaban porque es un producto muy nuevo moderno de esos dos por eso dudo que salga ahí acuérdate con que wizard trabaja con dos años de de trabajo entonces a lo mejor sale el siguiente año pero te digo si hay cartas interesantes aquí como la inquisición de cocilia de goblin guía la visual bubble y personas que hay estas son para magic online alex que es magic online donde se acuerda magic en línea si olvídate de arena arena es una basura magic online te cuesta si debes de pagar con dinero real este pero puedes jugar también muy económico desea hacer una guía yo tengo mi cuenta y no ha jugado en años pero hay muchas guías en internet y las cartas las puedes vender si las puedes vender tus cartas las puedes vender pero bueno pasando este a una noticia interesante que no les supone tengo una duda que la serie de magic iba a salir en el 2022 pues siguen de verlo mengel si aún dicen que está en vista de salir yo creo que esto ya se canceló yo creo que esto ya se canceló lo de la serie de de magic no me sorprendería cancelado dicen que el estudio de de netflix este tenía problemas algo hay algo ahí leí y que ponían en riesgo la serie de magic no sé no sé pero si llama la atención que no hemos escuchado nada entonces a lo mejor si se cancela todo esto verdad algunas algunas notas que dejó casbro que invirtieron un billón en wizards en los últimos cinco años y que magic ha crecido 150 por ciento en los últimos cinco años números muy buenos y que nos ayudaría todos sí y entonces porque suben de producto o el costo de los productos 11 por ciento esto lo discutimos en el vídeo de la semana pasada que inexplicadamente consiguió muchísimas visitas me a gusto que vean mi basura pero bueno este lo que viene siendo un incremento de 150 está muy bien en mayo que en los últimos cinco años excelente pero tanto dicen tanto dicen que han sacado muchas ganancias y todo como para que después se dicen es que necesitamos más dinero y subimos el precio entonces pues bueno sinismo de la compañía verdad y recordemos wizard of the coast y magic no son tus amigos lo que sí es que hay pleito hay pleito entre hasbro y alta fox recordemos que alta fox son unos inversionistas que están en hasbro y que según tengo entendido tienen la mayoría de acciones entonces quieren cambiar incluso nominando jon finkel como candidato va a haber una reunión el 8 de junio o sea en un mes si un mes es una semana y pues hasbro mandó una carta con palabras algo fuertes para lo que los que tienen también acciones no voten por los miembros que propone alta fox entonces está muy interesante esto te lo voy a dejar en la descripción para que lo leas pero viene que no no conviene alta fox no tiene el entendimiento del negocio dejado incluyendo significativamente wizards si alta fox propone un spin-off de guisa que pues que no va a hacer crecer en valor e ilustrar todo esto entonces pues hay pleito hay pleito hay pleito entonces hay que ver cómo termina esto porque digo yo no estoy del lado de alta fox porque probablemente tienen otros planes puede ser peor puede ser peor o mejor no sabemos hasta que se lleve a cabo pero pues hasbro y wizards ahí están como que teniendo miedo porque saben que les van a mover su modelo de negocios así que aguas es mi canal me la suda les comparto este arte fanart de elisa latini espero que no me desmonetice youtube pero bueno usted digo también twitter encuentran mucho fanart digo no le des clic aquí porque puedes encontrar magic para adultos no no busques eso no busques eso no busques eso porque si hay gente muy enferma en el mundo redwig también nos comparte una imagen de talia pero el que más me interesó fue este de elspeth con las tres espadas pues ya que le saquen la cuarta espada no sé cómo la manejar y no quiero saber es decir lo 22 todo puede pasar pero pues está haciendo la técnica que me decían no olvide la técnica de anime pues tres espadas johnson así que pues bueno ahí ahí tenemos a elspeth volviéndolo de alta fox esta mañana si les compartimos a lo que viene siendo a los que tienen acciones de hardware pues su digamos sus recomendaciones lo que ellos plantean verdad es todo un caos aquí lo de alta fox peleándose con guisa porque viene esto y esto también te lo voy a dejar en la descripción porque viene uno puede pensar que el líder lo que viene siendo hasbro estaría pues con un traque estela de lo que viene siendo pues un buen seguimiento un buen paso en lo que es la creación de valor verdad pero rich stoddart tiene pues destrucción y bueno cuando escuché el apellido stoddart luego pasó por mi mente sam stoddart dije no sam stoddart no mi enemigo mortal si no lo conoces es quien evitó por muchos años que tuviesen unas cosas decentes desde teros original en estándar alentó el juego pero no tiene nada que ver rich stoddart y sam stoddart no tiene nada que ver entonces pues si se están peleando y que lo pusieron por compadrismo que que sorpresa conozco este muchísimos países que son así compadrismo ya están guisados de coast latinoamérica está mucho compadrismo este donde ayudan a muchos verdad ayudan a muchos de sus amigos y los demás que se expresan ahí olvidados vuelvo a decirlo yo no me interesa su apoyo no me interesa este ya más sé que no me lo van a dar sin embargo sabemos que es mega obvio así que te digo hay pleito hay pleito hay pleito porque si se están dando con todo te recomiendo que lo leas usa un traductor si no sabes tanto inglés porque está muy muy interesante y algo muy interesante ben bladewraith ya se ya se el vídeo viene próximamente tú no me manda el correo que esperabas este ben bladewraith comparte unas noticias de nueva capena sucede que cuando con lo que él abrió para star city games recordemos que es manager de star city games él se dio cuenta de que en los draft set y collector boosters hay dos tipos de arte en las cartas sin borde maldita sea o sea para los que tienen tiendas los que hacen esto y todo tienen tienen que poner diferentes versiones son diferentes ya no tras las diferencias y aquí las líneas el arte wow otro coleccionismo enfermizo completismo enfermizo pues bueno y wizard nunca avisó y no se ha pronunciado sobre esto este chécalas bien star city games yo creo que va a ser de las pocas que van a exhibir esto este en su página web así que tómalo en cuenta digo es un sector muy pequeño pero pues sorprendente que haya pasado esto algo que te quiero compartir y que te recomiendo porque sé que este canal lo ve gente que va llegando magic este agradezco que lo veas primero que nada pequeño comercial agradezco que veas mi contenido me da gusto este no sé cómo te gusta mi vasofia pero bueno qué bueno me da gusto pero pues aquí hay gente experta gente avanzada y gente novatos hay un vídeo que subí esta semana sobre eso que te recomiendo que veas pero para los novatos y para los que quieren gastar poquito jugando magic mtg golf y sacó un artículo muy interesante 30 decks casuales por menos de 20 dólares para estándar son decks muy sencillos pero 16 dólares por un de sí y de estos 16 dólares tres son de la web y nada o sea son 15 dólares de esto lo demás no vale nada así que le puedes quitar esto y puedes conseguir más cosas entonces te voy a dejar porque hay cosas interesantes como luke white two spells viene este uno de pelea si golgari por lo que veo interesantísimo y de estos pueden ser el nuevo deck para pasarte a pionir lo puedes ir mejorando poco a poco verdad no es que sean efectivos pero te ayudan a que entres a los formatos obviamente no hay para commander y yo sé que varios me han pedido decks de commander este bot yet pero no soy tan experto en eso este tampoco me voy por por lo más costoso sin embargo pues si a lo mejor hago alguna sección de commander bot yet pero eso ya a su tiempo a su tiempo aquí está el de vampiros maestros vampires son este de tres colores si no equivoco así entonces está muy está muy interesante esto porque puedes hacer muchos decks y si tienes tienda puedes hacer de contó tubul puedes hacer estos decks y con estos que jueguen la gente verdad para que motivas a la gente ahí a la tienda y que jueguen torneos de fnm te recomiendo que hagas esto porque son cartas sin valor pero de ex efectivos y tienes un grupo de novatos que viene llegando a tu tienda préstale estos decks para que se vayan familiarizando con el formato y si les gusta véndeselos de todos modos a ti no te cuestan mucho y a ellos tampoco pasando ya lo último con blog a talk este hay gente muy fan de la mecánica daybound y nightbound pero no en en los lobos podemos volver a ver daybound y nightbound es posible interesantísimo en que lo podrías poner a lo mejor en un plano estilo noir aunque no la capena tenía esa ese potencial y no se tomó donde podrías poner este daybound y nightbound este va muy ligado a innistrad pero aquí es un diferente plano desconozco este pero es posible es posible cuando quien sabe recuerda que esto son muchas especulaciones este pero que comparte que el que se hacen debido a lo que comparte marc rose water otro muy interesante volver a caladez sin energía no la energía es está muy ligada a caladez así que pues bueno también eso quiere decir que no suceda pero probablemente si vamos a volver a caladez fue un plano pues que marc rose water ha comentado que hay interés este pues bueno sin energía ok ok es muy imparable pero pues energía es una mecánica que causa muchos problemas muchos problemas y lo vimos con tantos baneos verdad energía fuera de caladez si si puede pasar energía en algún plano que no sea caladez deja tú que lo pongan en cosas como modern horizons este 3 verdad que que secuela tengo ahí este no sé dante debe de morir entonces ya se me acabaron los nombres de secuelas que tengo en películas aquí a mi lado entonces pues bueno si puede pasar un plano que no saca la de por energía interesante eso este que onda con los mystical archives pueden volver si este pero no como mystical archives sino que vuelvan como bonus sheets porque la queja de las master piece porque esta pregunta nace por la la petición de la gente que vuelvan las master piece las master piece venían una cada seis cajas en promedio caladez y a eta revolt eran cartas con un foil muy bonito y muy especiales muy limitadas yo sé que queremos que vuelvan porque es un impulso más monetario y cuando pones que hay una bonus sheet no hay impulso monetario como tal a menos que salga algo como demonic tutor y eso muy 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 apenas fuera de eso o teferís protection verdad fuera de eso pues yo soy fan de las master piece pero en blog atop se comenta que básicamente si podemos tener más spreadsheets más nuevas bonus sheets perdón este tirajes adicionales en tus boosters para que te salgan otras cartas verdad pero pues quieren hacer upgrades de cosas que tú puedes conseguir la versión normal y no cosas que no puedes conseguir tu búsqueda normal o sea se hace se refiere a los collectors y a los set boosters desafortunadamente la es la dura realidad no planean hacerlo el blanco puede ser con tres posantes si podía ya no ya no que onda con delay porque ross wader dijo que delay puede salir en color blanco delay es un sorcery perdón instantáneo delay este exil que haces counter y lo exilias si y se vuelve a castellar en tres turnos ross wader dice que el delay puede pasarse el color blanco pero que le quitarían de los de tres contadores y le pondrían menos a lo mejor uno así que pues bueno cuando sería eso probablemente en un model no de esos tres este en game si puede pasar o no un commander con temática de shadow es mi mecánica favorita absolutamente no te respondiste con el nombre este no no puede pasar porque las cartas con shadows no se saben cuántas están haciendo si salió da uti boy walker verdad pero pues son muy limitadas así que lo lamento puede salir un deck de commander incoloro obviamente que esté emparejado con un este sentido temático incoloro si puede pasar ser en el dracis sabemos que lo incoloro se presta mucho con el dracis y no dudo que veamos el dracis en el futuro no en ser suplementarios sino en estándar te aseguro que vamos a volver a kamigawa ya está más que cantado en la escala de volver a los planos la escala de rabia si no me equivoco entonces volveremos a kamigawa hay tamillo que está completada va a soltar en rakul y se pelean todos se hacen popó no lo dudo y sería nuestra excusa para volver a inister de kamigawa probablemente en el 2024 si además recuerda pues ya tenemos tres perexianos verdad algo se está cocinando entonces no lo dudo no lo dudo imagínate en rakul yurarras peleándose con los demás perexianos ok qué colores son buenos en producir toques de sangre el rojo si el azul puede hacerlo sin que haya una complicación pero me quedé sorprendido que el azul pueda ser toques de sangre porque históricamente no lo vimos en crimson bau lo vimos en los colores ractos si en crimson bau lo dejaron por la temática de vampiros pero los toques de sangre que pueden salir en cualquier otra edición que salgan en azul serán así como en los maníacos de laboratorio verdad así científicos que puedan sacar sangre y hagan tokens eso podría entenderlo pero la mecánica de toques de sangre va muy ligado a vampiros no sé está muy interesante eso y entiendo por qué los toques de sangre si pueden salir en azul es por el efecto looting descartas una jalas una puedo entender eso este pero no no me suena que el azul deba de hacer toques de sangre aunque bueno marco guarder dice que sí este podemos ver devoción en un set que no se trae eros si cuando quien sabe podemos volver a ver a teyo si teyo el caminante de guerra de la chispa que ponía toques de escudo perdón este ponía toques wall 0 3 con defender podemos verlo próximamente este que onda con lo que viene siendo neon dynasty y lo que ha tenido nueva capena que han sido sets que han tenido bueno caminaba tuvo mucho éxito eso lo discutimos la semana pasada pero nueva capena va muy bien entonces pues como que los mundos futurísticos los mundos modernos están pegando mucho no entonces podemos ver más mundos este modernos el éxito hace que surca la repetición así que es posible que veamos sets basados en cosas modernas digo sabemos que se ha platicado mucho sobre el set del viejo oeste así que pues puede pasar hola marc este puedes verificar la política relacionada los secret leves este entendí que una vez que el drop del secret leves termina se va para siempre sabemos eso pero qué tal con el arte el arte de las cartas del secret leer puede ser impreso no si un arte aparece por primera vez en un secret leer no se va a usar en ningún momento futuro ouch así que digo por ejemplo los perexianos ellos salieron antes en nueva perexia sí así que se nomás se cambió el arte el texto verdad pero por ejemplo los de la caridad la carta de cubre hemod y así eso ya no van a salir en ese arte y pues ni modo ni modo así que si te gusta un arte de secret leer mejor compras el secret leer o compras la carta suelta cuando están bajas de precio y ya por último que es más probable que pase fiora el plano de dark fayden si no me equivoco o un plano inspirado en roma si mi instinto es que fiora salga en un set premier fiora es el plano si plano natal de dark fayden así que pues bueno puede salir puede salir aunque técnicamente salió en conspiracy a lo mejor lo vemos de nuevo interesante semana muy tranquila pero bueno me da gusto que haya llegado hasta aquí cualquier cosa los comentarios están abiertos y tenemos varios de tech esta semana tenemos un videito que voy a hacer y este de recursos limitados stream probablemente el sábado de esta semana y pues sería todo nos vemos en el siguiente chao y y y Gracias.